¡Mataros! ¡Me purifican! ¡Hasta nunca! Algunos os conozco de hace mucho. El resto, bueno, siento algo parecido. Las cosas me han ido siempre sobre ruedas, pero al final lo logramos. Así que, respondiendo a la pregunta de Nicolai sobre lo que deseo realmente, solo deseo un final feliz. ¡Sí! ¡Yo también, hermano! Vale, tranquilos. Con final feliz me refiero a que por fin podré colgar las armas y... dedicarme a algo en lo que no acabe muerto o mutilado. Sé lo que estáis pensando. ¿Qué diablos va a hacer Demsy aparte de combatir encarnizadamente? Bueno, he pensado en ello. Puede que hayamos ganado la guerra, pero no significa que no hagan falta más soldados. Entiendo que la mejor forma de servir a mi país sería ayudar a entrenar a los nuevos reclutas. Ya sabéis, transmitir mis conocimientos. ¡Excelente idea! Formar una nueva generación aún más tonta es el estilo americano. ¡Cierra el pico antes de que lo haga yo con la bota! Y ya que estamos hablando de botas, permitidme hacer un brindis en honor a uno de los mejores hombres que han enfuzado a otros. Peter McKenney. ¡Semper fi, hermano! ¡Semper fi! ¡Semper fi! ¡Semper fi! ¡Semper fi! ¡Semper fi! ¡Semper fi! Entonces, tenemos a unos boy scouts correteando como locos para construir un dispositivo de agarza. Lo entiendo, pero... ¿Qué es? ¿Para qué sirve? El dispositivo de agarza hace muchas cosas. Tiene poder para abrir y cerrar nuevos mundos. ¿Nuevos mundos? ¿Lo hemos abierto ya bastantes mundos? ¿No estamos en este marrón por eso? Como decía, tiene poder para hacer muchas cosas. Querría usarlo para traer esa paz que tanto necesitamos. Eso está genial, pero... Ya veremos. ¡Odin Sarobia! ¡Compaís! ¡Necesito rellenar! Entonces, Rictofen... ¿Qué pasa exactamente con Sar? ¿No erais enemigos? Uy, sí, mucho, mucho. Ya lo creo. Pero han cambiado muchas cosas. Como los dos hemos tenido contacto con el MTT, eso nos ha ayudado a... Entendernos más. Tiene todo el derecho a estar enfadado. Mataron a su padre y todo eso. Pero ¿cómo sabemos que no nos traicionaron? ¿Qué pasa? Pero hubo un tiempo en un lugar donde Maxis era casi como un padre para mí. ¿Qué? Dijo algo muy importante. Permitió mantenernos a salvo por siempre. Y que haría que todo estuviera bien. Dijo que su padre tenía un plan. ¡Suscríbete! Has hablado muchas veces de una gran guerra, Nicolai. De... Una gran guerra. Sí. Una guerra como ninguno de nosotros ha visto. ¡Oh! ¿Les vas a contar todo, Nicolai? ¿Los Apoticón? ¿Los Guardianes? ¿Shadowman? ¿El Eteroscuro? ¿Oscuro? ¿Monte? ¿Sadoman? ¿Los Apotique? ¿De qué está hablando, Nicolai? Son leyendas contenidas en el libro El Cronorio. Historias de ángeles y demonios guiados por las fuerzas de la luz y la oscuridad. Eso no suena muy diferente a las que hemos luchado. Ángeles y demonios, luz y oscuridad, a lo grande. ¿Quién era quién? ¿Qué era qué? ¿Acaso lo sabes, Nicolai? Monty y Sadoman eran más parecidos de lo que crees, Richtof. Ambos fueron corrompidos por el éter oscuro. Uno por su propia ambición, el otro por el intento de salvarle a su amigo. ¿Recordáis cuando os pregunté qué deseáis realmente? Lo recordamos. ¿Pero por qué preguntas ahora? ¿Por la gran guerra? No. La mayor guerra. Es la que luchamos contra nosotros. ¡Sois increíbles! ¡En serio! ¡Nada podría haberos detenido! ¡Está totalmente cargado! Después de pasarme media vida en este infierno congelado, por fin puedo cumplir mi destino. Tranquilos, mantendré mi parte del trato. Ir al barco y esperar, ¿vale? ¿Hemos hecho lo correcto? O sea, él confía en nosotros. Pero debíamos confiar en él. Tranquilos, camaradas. Habéis hecho todo lo que se os ha apiadido. Pero... ¡Sois unos héroes! Hay un aumento de actividad en el faro. Ha debido de activar el dispositivo. Creo que acaba de darle al botón de eyección. Amigos, antes me preguntasteis cómo me llamaba. No os lo dije porque ya no me siento yo mismo. ¡Me habéis traído de vuelta! ¡Me habéis completado! Me llamo Pablo. Pablo Marinus. Antiguo y futuro héroe de la Gran Guerra. ¡Y voy a salvar el universo! Salvar el universo, ¿eh? Creí que ese era nuestro trabajo. Adialante, camaradas. ¡Os ha dejado eso! ¡No! Camaradas, mientras brindamos por la victoria, quiero que cada uno... piense en lo que realmente desea. ¿A dónde os gustaría ir ahora? Creedme. Podéis tenerlo. ¿Hola? ¿Richtofen? ¿Ha pasado algo malo? ¡Hemos hecho lo que pediste! No te habrás olvidado de nosotros, ¿no? No sabe. No me he olvidado. Ya es hora, Richtofen. El multiverso tiene que acabar. Se debe resolver la paradoja. Al menos... Al menos... cerrar rápido. R podés... ... ¿De qué hablas? ¿No encontramos el dispositivo de casa? Lo sé. Y lo siento mucho. Yo también, Richtofen. Luchamos por lo que queríamos. Todos conocéis el resultado. Los capítulos de nuestras vidas, buenos y malos. Aunque no hubiera testigos, aunque nadie quisiera mirar, en alguna parte no ocurrió. Luchamos la gran guerra una y otra vez, pero la victoria nunca salía nuestra. Estuvimos siempre condenados a fracasar. Monty nos dijo la verdad. Nuestro viaje es lo que hace que esta locura exista. Somos nosotros los que fracturamos el universo. Es la verdad que el Cronorium me mostró. La verdad a la que Richtofen ya no podía enfrentarse. Cuando ya no estemos solo. Todo lo que surgió del éter. El elemento 115, los apoticón y el propio Monty. Todo quedará desterrado al lugar de donde procede. Al éter oscuro. No deberíamos estar aquí. Ha pasado... ...nuestro tiempo. Perro, por todo el dolor y los tormentos que hemos sufrido. Al dejar atrás esta vida, quiero que sepáis una cosa más allá de toda duda. No mires, Eddie. Habéis sido más que aliados. Sois... ...mis amigos. A mí me gustaría volver a casa. ...ver a mi amada antes de las bombas. Que fuese... ...para morir a su lado. Me veo a mí mismo, en paz, sereno, sentado, tranquilo, bajo un árbol en el sol. Escuchando las risas de mis hijos al jugar. A mí me gustaría dar clases. A mí me gustaría dar clases en medicina, tal vez, patología. Cuanto más lo pienso, más me parece que sería un instructor, cojomundo. ...pondrían firmes a esos chavales. Me gustaría estar en uno de mis bares favoritos. Pero mientras tenga vodka... ...soy muy feliz. Yo quería saber con certeza que horroré mis antepasados. ...y a mí me gustaría ir a mí mismo. Y yo seguramente debería intentar relajarme, buscarme un hobby. Quizás hasta abrir mi propia corte. ...deja que lo piense... ...pero a donde vaya... ...sabes que repartiré tortas. ¡Ja, ja, ja, ja!